Bueno, sí, la verdad que quedé mucho más tiempo de lo que pensábamos y ha sido una lesión muy grave, pero estoy recuperado y de cabeza y de cuerpo 100% para estar con mis compañeros, para ayudar al equipo y hacer un buen partido mañana. Porque sabemos que será un gran juego, un gran partido y bueno, ahí tenemos que estar todos preparados. Claro que sí, mañana un partido que son para jugadores que quieren jugar, que no tienen miedo, porque un partido entre Paris Saint Germain, Madrid y Bernabéu, un partido que hay que disfrutar a todo momento, a todo minuto, porque son estos momentos que nunca van a pasar otra vez y bueno, por eso me preparé más de la cabeza que todo para estar en el partido, para estar con mis compañeros, para ayudar al equipo. Estoy muy contento, muy feliz y bueno, mañana, arriba de todo, por mi equipo y no solo yo, como todos los jugadores, creo que tenemos que tener una mentalidad muy fuerte y hacer un partido de nuestras vidas. Bueno, estar fuera de partidos grandes es una lástima, me quedo siempre muy triste, pero gracias a Dios estoy bien, estoy de vuelta, estoy con mi equipo para jugar un partido muy importante para la historia de París. Y como dije antes, estamos preparados para jugar este partido, sabemos que vamos a enfrentar un equipo muy buena, que tiene jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos y no nos vamos a quedar atrás, vamos a jugar lo que sea, vamos a defender, vamos a atacar, vamos a hacer lo mejor posible para ganar el partido. No, la verdad que no, yo soy el mismo jugador, juego con las mismas piernas, pero bueno, a veces, obvio, cuando tiene muchos jugadores de calidad adelante, hay uno u otro que tiene que esforzar un poquito más, pero eso es por el equipo y nosotros atacamos juntos, defendemos juntos y bueno, tenemos que hacer todo juntos porque somos un equipo, no son las estachísticas, las cosas que nos van a llevar a ganar lo que más queremos, que es la Champions League y si como jugamos con equipo, si jugamos con equipo, si jugamos juntos, creo que tenemos la posibilidad de ganar no solo un partido, pero ganar muchas cosas juntos. No, fácil no, fácil no va a ser porque Madrid tiene jugadores de mucha calidad, pero Casimiro es para mí el mejor medio que hay hoy en su posición y bueno, claro que Madrid se echará de menos ahí para ellos, pero para nosotros no nos da igual porque nosotros tenemos que jugar y ganar el partido de la misma forma, tenemos que jugar lo mejor que podemos y bueno, para ellos creo que será un poquito más difícil porque están acostumbrados con Casimiro, pero como no está y para nosotros, obvio que es mejor que no juegue, bueno, un partido entre Paris Saint-Germain y Real Madrid siempre va a ser 50-50, para mí creo que nunca va a ser un favorito porque hay jugadores y dos equipos que son muy buenos y bueno, nosotros tenemos una ventaja, pero la ventaja que tenemos nosotros no podemos traer en la cabeza y en nuestro juego, tenemos que hacer más cosas, tenemos que jugar mejor que jugamos ahí en París y la ilusión de jugar la Champions League siempre se anima a todo, estoy muy contento, muy feliz de jugar mañana, de estar en el campo y bueno, creo que mis compañeros también y todos están así, con ganas de jugar, con ganas de jugar un buen partido y llevar la victoria para casa. Bueno, la verdad tengo muchos acuerdos y son buenos acuerdos, jugué aquí algunas veces y hice goles, asistencias, hicimos partidos bellísimos y bueno, es un estadio que tiene una historia increíble y bueno, jugar acá es un placer y no solo para mí, como para toda la gente que vive, viene a jugar acá y bueno, mañana será más un día especial. Bueno, creo que Kylian está bien y no solo para mí, como para Leo también, creo que es un partido especial por todo que jugamos en el Barça y creo que también será especial a Sergio también que está con nosotros, está en el equipo y porque era su casa antes y bueno, especial para todos, para jugadores que no jugar en el Barça, para jugadores que no jugar en Madrid, jugar contra Real Madrid en la Champions League es especial y te motivas aún más y bueno, lo que dije ya muchas veces, estoy muy contento, con ganas de hacer un buen partido, de hacer historia y llevar París a donde tiene que estar. La verdad que no estoy de acuerdo, obvio que si usted mira los equipos que jugamos nosotros, como bueno, si quiere comparar con Barcelona, que jugamos nosotros juntos y bueno, era igual, hacíamos lo mismo, atacábamos juntos y defendíamos juntos y acá igual, acá tenemos nuestro, nuestro juego, vamos a hacer lo mismo que hacemos en casa, en París y creo que hacemos un partido bellísimo y eso que tenemos que hacer. Bueno, si tu opinión es esta, te lo respeto, pero no la voy a comer y mañana la veremos lo que va a pasar y si estará con la misma opinión. Bueno, la verdad, la verdad que tenemos un gran equipo, tenemos jugadores de mucha calidad y ahora la final de la Champions será en París y para nosotros es increíble. Esto, con esta noticia, bueno, nos da más ganas de restar en la final, más que nunca y bueno, esto tenemos que, pero tenemos que empezar mañana. La verdad empezamos a mucho tiempo, pero mañana es otro paso que tenemos que dar para seguir adelante y seguir en busca de nuestro objetivo.